Catedral de Icatepec ¿Cómo están? ¿Qué creen? Me encuentro aquí en la Catedral de Icatepec dedicada al Sagrado Corazón de Jesús La verdad me encontré con una sorpresa muy bonita porque esta catedral, yo me la imaginaba un poquito más clásica del estilo colonial, pero no es una catedral completamente funcional y que sobre todo es moderna muy bonita en su diseño, así semicircular y pues se puede ver de todos lados, muy iluminada de los lados y tiene una arquitectura que la verdad pues gusta mucho, o sea te da ganas de estar ahí y se siente la santidad en ese lugar y pues bueno, lo único que quería comentar acerca de este lugar es que también tiene la catedral antigua, es también de estilo colonial pero a ver si ahorita logro entrar para poderles tomar algunas imágenes pero no creo porque, pues me tengo aquí carrereado con el congreso y ya ando grabando y después salgo y pues no me da mucho tiempo bueno, esta catedral ha sido muy importante porque es parte de la cuna de la quinta aparición de de la Virgen de Guadalupe se convirtió en un lugar muy muy importante y un semillero de vocaciones ¿por qué? de eso trata lo que es las conferencias acerca de un sacerdote que se llamaba el padre Enrique Amezcua este sacerdote nació, bueno, tenía nueve años aproximadamente cuando vivió la época cristera entonces conoció directamente a José Sánchez del Río y algo que me mareavilló dentro de lo que nos comentó el sacerdote es que el padre Amezcua cuando tenía nueve años le dijo que quería ser también soldado de Cristo y José Sánchez del Río le dice, imagínense le dice, todavía estás muy pequeño imagínense, José Sánchez del Río le dijo eso, no, que estaba muy pequeño le dice, tal vez Dios te quiera para otra cosa, tal vez seas sacerdote y él dijo, pues bueno, está bien, te voy a proponer un trato tú oras por mí y yo oro por ti y de aquí en adelante yo siempre lo haré por ti entonces, fíjense que sí funcionó eso, ¿no? porque este padre, pues se metió al seminario y resultó que resultó ser un buen sacerdote que fundó en esta área, en varias congregaciones entre ellas, las Hermanas Guadalupanas de la Redención esta congregación es muy bonita porque sirve a los sacerdotes y también es de mucha adoración la verdad, este sacerdote, pues lo que comentan es que fue alguien verdaderamente santo en su forma de ser y se dedicó mucho a las vocaciones sacerdotales el seminario dicen que lo tenía llenísimo que tenía un imán para atraer a los jóvenes para que pudieran dedicarse a, dedicar su vida a Dios y también fundó otras comunidades entonces aquí ha sido un padre que ha, que ha dejado huella que ha dejado cosas muy importantes en esta comunidad de Catepec entonces, pues solamente falta de que empiecen a ver ellos que lo puedan subir a siervo de Dios y ya de ahí, pues se va a empezar a escalonar pero yo creo que por lo mínimo debe de ser siervo de Dios este sacerdote y especialmente después de todo lo que he escuchado de él uno de los obispos dijo de él dicen, el padre Amescua era como el incienso quemado tal vez se preguntarán, ¿por qué incienso quemado? pues ¿para qué sirve el incienso quemado? o sea, solamente el incienso cuando se quema es cuando da, da el humo y eso es lo que purifica y sube al cielo y esto es este sacerdote incienso quemado y ahorita debe de estar en la presencia de Dios porque se convirtió pues bueno, este es mi deporte del día segundo aquí en las conferencias el día opino de Dios pues me voy a dar la presencia de Dios y eso es lo que sea y eso es lo que soy pues meünk Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.